Y quería simplemente un breve mensaje respecto del marco que ecuada a esta feria que es un aniversario más de la soberanía nacional. Para nosotros es muy importante, como fue para todo el país y para la nación, resistir, como en aquel 1845, los embates no solamente comerciales, sino también culturales que a partir de entonces y desde entonces se venían sucediendo en nuestra sociedad. Decía una feria de un libro humilde como la nuestra, pero que se ha convertido en patrimonio de todos los sanpedrinos, pretende serles un aporte más, no solamente a esta resistencia de aquel entonces, sino a la resistencia cultural ante los embates que en cada acto vemos que se siguen desarrollando en todas partes del mundo. Es quizás candidapuente lo que estoy diciendo, pero es simplemente eso lo que queremos reflejar con nuestro lema y por eso quería poner énfasis en eso. Una vez más, le insisto, muchas gracias, se va a abrir la sexta edición de la Feria del Libro San Pedro León, en este caso, por la soberanía cultural que nunca tenemos que dejar de pelear por ella y por nuestra identidad. Por eso digo que Walter recién hablaba de agradecimientos a la Dirección de Cultura por la Municipalidad. Nosotros lo vemos al revés. Nosotros les agradecemos a ustedes, primero por estar empujando permanentemente, esta es la sexta edición, un tema que tiene que ver con una riqueza cultural muy importante que es como lo es la literatura. Ya podemos hablar del libro como vehículo transmisor de cultura y vamos a estar diciendo una frase eternamente repetida, pero que es una verdadera realidad. Entonces, tener gente que en nuestra ciudad se dedica a impulsar todo lo que es la lectura y todo lo que es el acercamiento de los chicos y de los adultos, ¿por qué no?, a lo que es el libro, a lo que es la lectura, para nosotros es verdaderamente importante y lo vivimos así, como creo que lo viven ustedes también y como creo que lo va a vivir toda la comunidad a lo largo del feriado que tenemos, que es un feriado largo y que está excelente que la feria esté ubicada justo en esta fecha. Lo vivimos como una cinta de la cultura. Así que... Mariano, vamos a ver... ... Todo no se puede.